¡Suscríbete al canal! ¡Gol! De Godoy, cruz de Mendo El zurdo Ojeda A ver, Ojeda ¡Gol! Pelota hacia el área, está habilitado Viene Cainelli, punto penal Badaloni, definió mal Marco Villas, rebote, travesaño Gol Gol Gol, sí, 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 gol ¡Gol! Gol de Godoy, cruz 2 a 2, va Ojeda Va Ojeda, va Ojeda, va el zurdo Ojeda, ¡Gol! También espera Ojeda En el punto del penal, Negri Un centro para Ojeda, ¡Gol! 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 La pelota Allende jugó muy bien Allende, otra vez Pelota dentro de Gullao de Ojeda ¡Gol! 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 Godoy, cruz de Mendoza La pinza Allende Se viene el tomba Pelota para que vaya habilitado Señores, Ojeda, 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 Ojeda ¡Gol! 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 Posición adelantada Posición adelantada Marca en línea Lo lamenta Ojeda A los 20 minutos y medio De este primer tiempo Rodríguez Ojeda ¡Gol! 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 Diego del cruz Que a esta hora es puntero Pusaude contra Bettini Pusaude Salamón Rodríguez Lo tiene Ojeda ¡Gol! Diego del cruz Ojeda con sus pinzos La dejan adentro Y así Ojeda Le pega a este No lo dejen ¡Ojeda! ¡Gol! ¡Lo dije! ¡Gol! ¡Gol! 8 minutos ante central Y acá se viene el ataque Busca la pelota Para cortar Para jugar El número 27 Va dentro del área Castro Ponce Mete al centro Le queda el remate ¡Gol! Y sigue Ojeda Siempre dos ¡Gol! 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 El sentido del empate Puede descontar Ojeda Ojeda ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.